El comportamiento de la delincuencia en Pérez Celedón se mantiene estable según los datos que maneja el organismo de investigación judicial, aunque en las últimas semanas se registró un alza en las denuncias de agresiones o amenazas. Bueno, tenemos el tema de robos y hurtos, que normalmente es uno de los delitos que con más frecuencia se nos presenta aquí en el cantón y en los cantones vecinos, dígase Buenos Aires, sector de Osa y otros lugares vecinos. Entonces, normalmente, pues eso es el tema habitual de atención nuestra, ¿verdad? Tenemos temas también como lo que se ha incrementado, que son las agresiones, se nos han estado presentando mucho, ¿verdad?, amenazas, que es un tema que ha crecido en comparación con los robos y los hurtos, que esos, pues si bien es cierto, se mantienen ahí en una cifra alta, pero han disminuido en comparación con el año anterior. En los últimos cuatro meses del año, el Valle del General es escenario de una serie de actividades multitudinarias y donde el descuido puede ser aliado de los delincuentes que vienen desde sectores fuera de Pérez Celedón. En estos casos, los celulares son de los objetivos preferidos. Nosotros tenemos, y siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, delincuencia que nos visita, delincuencia voránea que nos visita el cantón, principalmente de la sede del casco metropolitano o San José, y nos afecta en gran cantidad. En el caso de las actividades que son ya a partir de agosto muy comunes, viene septiembre, después viene ya el tema noviembre-diciembre, que también hay muchas actividades acá en el cantón de un dele festivo, pues definitivamente eso nos afecta. Y uno de los que siempre hemos mencionado es el tema del hurto de celulares, que sigue creciendo, no merma. Las personas, pues lamentablemente, a veces por descuido, les hurtan sus teléfonos. En torno al tema de los celulares, en el organismo de investigación judicial, hacen el llamado a las personas que extravían el aparato y lo denuncian como robado. Y por supuesto que, a pesar de que hay un factor de resolución importante, hay algunas medidas que se han ya estado tomando, donde el tema del hurto de teléfono va a tener que ser, en cierto modo, pues regulado, ¿verdad? Porque también estamos recibiendo muchos hurtos en este tipo de modalidad de teléfono, que son extravidos, y muchas personas han estado siendo procesadas ante el Ministerio Público o la Fiscalía por simulaciones de delito. Entonces seguimos previniendo a la gente para que no vaya a tener una complicación o una causa judicial, ¿verdad? Si son extravidos, normalmente el extravido no se recibe. Si son hurtos, con mucho gusto. Lo que pasa es que el extravido, si nos lo disimulan o nos lo hacen pasar como un hurto, y no es así, pues lamentablemente, como se revierte la carga a la prueba, y lamentablemente termina con una causa judicial en la Fiscalía. El cuidado personal de los celulares es un aspecto que destacan. Colocarlo en la bolsa de atrás o dejarlo expuesto son acciones que favorecen la labor de los delincuentes. Pues yo creo que es una cuestión muy personal, darle la seguridad que corresponde al artefacto, porque si no, en cualquier momento se nos puede perder, se nos puede extraviar, se nos queda en algún local comercial, porque lamentablemente lo olvidamos. Y a veces, por unas también recomendaciones no muy acertadas, pues lo mandan a formular denuncia por un hurto, siendo otra cosa lo que realmente ocurrió, y si terminan con un proceso judicial. En general, los delitos contra la propiedad disminuyeron en Pérez Celedón en lo que va de este 2018. ¡Gracias!